Se viene ahora Nacional, por lo que has visto de los partidos de ellos, ¿qué tipo de partido te esperás? Y bueno, partido durísimo para nosotros, un Nacional que viene muy bien, que está pasando un buen momento a todo nivel, futbolístico, institucional. Así que nada, o sea, partido para nosotros, imagínate, son todas finales estos partidos, la verdad que son muy duros por todo lo que implica, la complejidad, adaptarnos rapidísimo a una cancha a la que no estamos acostumbrados, muchísimas cosas. El otro día fuiste bastante gráfico con respecto al estado del campo de juego, ¿eso ameritó alguna conversación con los dirigentes que también sacaron un comunicado? No, no hablé con nadie, por suerte me preguntás sobre esto, me parece que quizás si la forma no fue la mejor, lo puedo reconocer, soy bastante auténtico, no lo consideré nada personal ni con la gente de Flores, ni con la gente de Boston River, es simplemente una lucha de tener las mejores condiciones para trabajar, creo que es un trabajo de todos, el que empecemos a mejorar las condiciones, porque al final del día entiendo que es una diversión para todo el mundo, pero este es nuestro trabajo, vivimos de esto, nos exponemos todo el tiempo, jugar en canchas como estaba el otro día la de Flores, obviamente que por la lluvia, es un poco riesgoso y ahí es donde yo quiero poner un poco de énfasis en la seguridad de los jugadores, hace un año y medio o dos, Gastón Álvarez fue a jugar a la cancha de rentistas cuando estaba en mal estado el sintético y se rompió los cruzados, y se comió un año y no noté tanta susceptibilidad cuando pasan esas cosas, no noto tanta susceptibilidad cuando entrenadores quedan sin trabajo y pasan 3, 4 meses, 6 meses sin trabajar. Creo que tenemos que entendernos todos, que ser empáticos, apuntamos a un fútbol profesional, somos un equipo de primera división de Uruguay profesional y lo más importante son los jugadores, el producto son los jugadores y creo que tenemos que cuidarlo en ese sentido y es un trabajo de todos, o sea, todos los órganos que les competa tomar decisiones y mejorar y solucionar estos problemas, creo que es un problema de todos.